Vete de una vez, no te vayas a tardar No te puedo detener, para volver más, no más Ya te supliqué, de rodillas a tus pies Yo creí, que al final tú volverías Ya te supliqué, de rodillas a tus pies Yo creí, que al final tú volverías Malvada, ¿y cómo me dejaste? Llorando Ay, ¿y tú creías que él, porque estaba más bueno que yo? Bueno, te vas, te lo dije, que te vas Pero no olvides, que al pasar por esa puerta Mi corazón, para ti se cerrará Te marcharás, pero no podrás volver Chau, hasta luego, adiós, que te vaya bien ¿Qué? ¿Y ahora sí quieres venir? ¿Por qué hay billetes? ¡Datela! ¡Fuera! Vete, 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 vete de mi vida Mujer, tú a mí no me querías Chau, hasta luego, adiós, que te vaya bien Si me querías sacar el billete Conmigo, rodates ahí Chau, hasta luego, adiós, que te vaya bien Vete, yo no te bote Que sobra la pierna, me sobra el vender Chau, hasta luego, adiós, que te vaya bien El gordo Rico, papá Y ahora, a disfrutar de mi billete Solo, solo, sin ti Y me busco una jeba hoy Y otra mañana Chau, hasta luego, adiós, que te vaya bien Y me dejaste por ese chihuire Que no tienes ni pa' llevarte pa'l cine Ya no lloro, mujer Porque ya yo te olvidé Y te intentes de echarme el diente Hay una cola de jeba que está pendiente Chau, hasta luego, adiós, que te vaya bien Ayer lo vi en el carro de Lola Un ratico a pie y otro apelando Hoy se va Goodbye Animalito del Monte Música 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 Gracias.